¿Qué pasó hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Me escuchas? Sí. ¿Me escuchas? No. Ok. Todo bien, todo bien hermano, gracias por preguntar. ¿Ah, escucha? Dímelo, ¿qué pasa? Mira, dame la tecla. Dame la tecla. ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Ay coño! Ahora se escucha hermano. Antes no se escuchaba. Antes no se escuchaba esto. Que cool. ¡Coño! Vale, me llevo esto. Y la verga es esta. Hermano, ¿y por dónde es que se entra aquí? ¿Puedes quitar la llave? ¿Dónde está la llave, brother? Hermano, ¿dónde está la llave? Vale, me voy a caerse a juego. ¿Tú no te lo...? ¡Ah, tú sígueme! Dale, dale. Me lo sé de memoria yo. Ya la hemos cogido. Vente, sígueme. Hermano, ¿dónde está la llave? ¿Nos tengo yo? Dale, te sigo. Te sigo, te sigo. Oye, ¿tú estás bien o culo, brother? ¿Tú estás bien o culo? Me escuchas con delay, ¿no? Sí, ¿por qué? Andrés. ¿Por qué te escucho con delay, hermano? Andrés. Sí, dime. ¿Me escuchas? No sé, hostias. Me escuchas con mucho delay, creo. What the fuck, man? Delay en el juego. No en el estrang, en el juego. O sea, me gato. No me estarás viendo en directo, ¿no? Hermano, what the fuck. Primera vez en la vida que veo un delay en un juego. Y no en directo. Hola, ¿alguna pregunta? ¿Me escucháis ahora? Me escucho, ¿me escuchas? Sí, creo que sí. Vale, perfecto. Hermano. Sí, sí. Hermano, what the fuck. ¿Tú me escuchas? Brother. Brother, me... A ver, escucha. Creo que está en la entrada. Hermano, ¿por qué tengo tanto delay, brother? Vamos a hacer una cosa para comprobar si tengo delay, ¿vale? Hola, hola, hola. ¿Alguien me escucha? ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho, brother. Pero es que me no toco mucho dinero porque yo hablo y me escucho 20 años después. Sí, yo también. Hay dos grados. Tío, tú, el que habló por la radio, ¿me escuchas? Yo te escucho. Ah, coño, ¿te sí me escuchas? ¿Me escuchas con delay, hermano? Puede ser. Puede ser, no sé. Pero, di hola, uno, dos, tres. Hola, uno, dos. Ah, no, tú no me escuchas con delay, hermano. Tú me escuchas al momento. A ver, habla. Hola. Bueno, vale, ya se ha solucionado. Ya se ha solucionado, se ha pegado. No, sígueme, Andrés. Confía en mí. Te sigo, te sigo, te sigo. Yo me sé la prisión entera de memoria. Solo es que tenemos que encontrar los plomos. ¿Qué fue lo que hiciste para que hubiera ser delay, na' guara? A cambiarme los gráficos abajo porque si no lo puedo más según aún le se va. A ver, está en la prisión. Por aquí no se puede bajar, ¿verdad? Pensaba que era una casa, Andrés. No, no pensaba que era una casa. No. Oye, si esto también suena a la fusión a la polla, eh. Conchale, sí. ¿Por dónde estáis vosotros? Por arriba. Estamos aquí por arriba, sí. A ver, mira los plomos. Está listo, está encendido, hermano. Muy bien, bueno. Hace un grande, tío. Por ahí, aquí arriba. Sí. Oye. Sí, el otro con el... Oye, ¿ya viste la película, hermano? ¿La película de qué? La película se llama Morgus, Morgweiss, Morgweiss. No. Tienes que verla. ¿Quieres spoiler? Sí, porque no la voy a ver, la verdad. Que no la vas a ver, hermano. Es una de las mejores películas de Marvel. No, es que no pienso gastarme dinero en la de la verdad. Bueno, tienes que gastar dinero, pero eso no lo puedo decir por aquí, pues, porque yo no pagué dinero, ¿sabes? La vi por la página esa que se ve grabada esa del teléfono, ¿sabes? ¿Qué lejos? Está fijando. ¿Y cuál fue la última película que diste? No me acuerdo, la verdad. No, joder, tío. Hace mucho que no veo películas. Yo no sé de ver películas de nada. Tío, yo veo películas para dormir, mi hermano. Todos los días. Yo no. Yo es que tengo una tele con suerte, tío. Pequeñita, sin cuadradita, como el monitor, pero más pequeño. Pero es el teléfono, ¿no lo puedes ver? Que con suerte va el Telecinco y tal, pues, pues, eso. Pero el teléfono no puede ver ni un video. No, si es el teléfono tengo, pero, pff. Qué pereza, ¿no? Méterme en Google. No, Safari, hermano. Y en mi iPhone yo pruebo las películas, broder. Dime, ¿qué pasa? ¿Se quitaron las luces, cómo? Pero, bueno, el tipo este que está haciendo ahí atrás, afuera, ¿hola? Igual era la linterna, ¿no? Escucha, escucha. Todo, pero todo el recinto está a 7 grados. Es que aquí antes, al principio, había un grado. Había 1,4. Ya, porque no estaban los plomos entendidos, ¿eh? Ah, hostia, vale. Vale, puede ser por eso. Pero es que en la habitación esta había 8 grados, o 6 o algo así. Y aquí había un grado, por eso. No, 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 por toda la prisión. Por toda la prisión hay 7 grados. Ahora aquí hay 9 grados y 10. Y me raya, no sé. Yo esperaría que se establece esto, más o menos. Viviría buscando. Y no me entendes. Vamos a mirar el otro lado. Dale, amo. Te sigo. Entonces, ¿el teléfono no puedo abrir internet o qué? Bueno, me da mucha pereza porque, tipo, es muy raro. El Google en el móvil es muy raro, tío. Ah, bueno. Mira, a ver si encontramos el hueso, la ouija o algo, ¿sabes? Dale. ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Ay! Mira, mira. Sí, sí, mira. Ven a ver, ven a ver, ven a ver. ¿Cómo que pasó? ¿Puedes repetir el que maldito? Que en todos los mapas grandes, en la entrada, está el objeto maldito. ¿Ya viste el meme del tipo que se estaba bañando y se le cae el jabón? Mira, el jabón con el que me lavo los jabón. Literal. Mira, Andrés. Dime. Eso antes no se podía hacer, hermano. Eso antes no se podía hacer. Esto es nuevo. Sí, sí. Mira, keep the hands in the play, view all times, pone. ¿Qué dice ahí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice ahí, hermano? No se. Keep planning, view all times. Literalmente, esto parece modo fácil, ¿sabes? No se. O sea, porque literalmente no viene el fantasma. No se, quizás es como que una cosa para mantener a los jugadores más en el juego, ¿sabes? Porque antes yo me acuerdo que jugábamos en modo pesadilla, hermano. Creo que jugábamos una partida y no jugábamos ni dos minutos, ¿sabes? Hostia, me acuerdo. Me acuerdo una vez que jugué pesadilla contigo y se hizo una penta aquí el hijo de puta. No jodas. Otaco, otaco, otaco. Calla, calla. Calla. Calla, calla. Y me mata a mi hijo de la gran puta, ¿sabes? Me también me mató. ¿Qué cojones? A los dos. Una doble kill. Doble kill. 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 Se va pegando. Que guapo, en el mundo de los muertos, ¿eh? Mierda, pero se hizo una de... Se murió. Doble kill, chaval. Epa, ¿tú también te moriste, hermano? Que sí, que estábamos los dos. Pero bueno. Gracias, tichiquis. Qué guapo, tío. En plan, he perdido todos los ítems. No, no. What the fuck? What happened? No, no. No, no.